Como una mirada Hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila Hecho en Arandas O toda la miel de Yucatán Y en aguas calientes deshiladas O lana tejida en Teotitlán Así se siente México Así se siente México Así como unos labios por la piel Así te mueve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel Como ver de arriba la quebrada Así se lleva México en la piel Como hablar tarasco zapoteco O decir vas hacia Chipsín Zunzán Matan a Chipsín Zunzán Matan a Chipsín Zunzán Matan a Chipsín Zunzán Matan a Chipsín Zunzán Y en aguas calientes deshiladas Como un buen sarampi de saldillo Como bienvenida en Veracruz Con emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como descubrir el chocolate O acompañar el humo con café Comernos parfijoles y aguacate Y que lo sepa ser una mujer Así se lleva México en la piel Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel México